Música Y Chata Grande, el habernos conocido Que me hayas correspondido, eso es ver, es para creer No es un alarde, el amor correspondido Privilegio tan leonino, nos dio la fuente del bien Bendigo a Dios, que junto a nuestros caminos Que junto a nuestros destinos, oh, que bello amanecer Desde ese entonces eres lluvia y llorocío Eres agua, yo soy río, somos brazas para arder Tú eres mi esposa y yo tu marido fiel Trinos al aire cuando cantan nuestros hijos Adornando nuestro nido, al cielo hay que agradecer No ha sido en vano este tiempo que vivimos Mi Dios ha sido bendito, la gloria sea para él Mi Señor Así se alaba Dios con alegría Pasaditos caramba, ahí vamos que no nos caemos Esos hogares que terminan en divorcio Cual si fuera un negocio proliferan a granel No es suficiente entregarnos el cariño Una vida medio ciclo, mucho menos por un mes Las otras flores merecen mucho respeto Me siento un hombre completo, yo cuento con mi mujer Un árbol crece si lo cuidan con esmero Si lo cortan por el suelo, nunca vuelve a florecer Tú eres mi esposa y yo tu marido fiel Trinos al aire cuando cantan nuestros hijos Adornando nuestro nido, al cielo hay que agradecer No ha sido en vano este tiempo que vivimos Mi Dios ha sido bendito, la gloria sea para él Gracias por esos aplausos El aplauso es el alimento del artista